Música Bella Más bien quisiera que le cuenten Que no sup Glück me ha hecho un gran favor Su audio De las que nunca lo verse Llegar a enamorar La que robó mi corazón, que nada hay que partir, nomás por lo regalé. Sin dos amores, sin dos amores, por eso en mi corazón, que me quise repudir. Sin dos amores, sin dos amores, sin dos amores, por eso en mi corazón, que nada hay que partir, nomás por lo regalé. Sin dos amores, sin dos amores. Allá en la mesa del rincón, yo voy a recordar, que nunca me ha llorado. Por el contrario me volé, de aquellas que me ven, su amor me regaló. En la mesa del rincón, yo voy a recordar, que nada hay que partir, nomás por lo regalé. En la mesa del rincón, yo voy a recordar, que nada hay que partir, nomás por lo regalé. En la mesa del rincón, yo voy a recordar, que nada hay que partir, nomás por lo regalé. En la mesa del rincón, yo voy a recordar, que nada hay que partir, nomás por lo regalé. En la mesa del rincón, yo voy a recordar, que nada hay que partir, nomás por lo regalé. En la mesa del rincón, yo voy a recordar, que nada hay que ir, pero nada hay que ir. Quiero estar solo, no quiero que alguien diga que le hice nada a ella Más bien que si le da que le cuente que no supo que me ha hecho un gran cabrón Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Seguro estoy en ese baño, pensando que la quiero, eso canta el bocado Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no deberías saber yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Seguro estoy en esa ropa, voy a ser en las hojas, en la refugia En esa ropa, voy a ser en las hojas, en la refugia En esa ropa, voy a ser en la bandera, que no me voy a llorar Ahí está, voy a ser en la ropa, voy a ser en la ropa ¡Viva, viva!